El expresidente cubano Fidel Castro envió una carta al exjugador de fútbol argentino Diego Armando Maradona, que desmiente los rumores sobre su muerte, según informó este lunes el canal latinoamericano Telesur. El líder de la Revolución cubana envió una carta al astro del fútbol, desmintiendo así los rumores de su supuesto fallecimiento, señala Telesur en su página web. El canal informó también de esa carta en la red social Twitter, en la que aparecen fotografías de Maradona con la misiva del expresidente cubano que lleva a su firma y que tiene fecha del 11 de enero de 2015. Fidel Castro, de 88 años y retirado del poder desde 2006 a causa de una enfermedad intestinal, ya escribió otra carta a Maradona en junio de 2014 en la que elogió el programa de fútbol de Zurda y dijo que gracias a él pudo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte. En los últimos días se han disparado los rumores sobre el estado de salud de Fidel Castro, cuya última aparición en público fue el 8 de enero de 2014, hace un año, cuando asistió a la inauguración de una galería artística en un barrio de La Habana.